Ocho de la noche era local, yo iba perdida por esta ciudad La luna fue mi guía, el metro de Gran Vía y sin buscarte me ibas a encontrar Y tú, llegaste a preguntarme cómo estás, qué guapa se ve que no eres de acá Oh no, no, oh no, no Oye Pablo, yo no te estaba esperando y me dejaste aquí viviendo más, un poco más, poquito más Oye Pablo, tú tienes alma de gitanos y tú hubieras quedado un poco más, poquito más, tantito más Me viste desde lejos sola a caminar, con solo una mirada me hiciste temblar Ya estaba imaginando mi alma desnudando y sin querer que tonta había el número mal Y tú, llegaste a preguntarme cómo estás, qué guapa se ve que no eres de acá Oh no, no, oh no, no Oye Pablo, yo no te estaba esperando y me dejaste aquí viviendo más, un poco más, poquito más, poquito más Oye Pablo, tú tienes alma de gitanos y tú hubieras quedado un poco más, poquito más, tantito más De México a Madrid, buscándote en París, dime dónde te escondes, si quieres voy a Londres, dime dónde te escondes De México a Madrid, lo hacemos en París, dime dónde te escondes, si quieres voy a Londres, dime dónde te escondes Oye Pablo, yo te estaba esperando y me dejaste aquí viviendo más, un poco más, poquito más Oye Pablo, tú tienes alma de gitanos y tú hubieras quedado un poco más, poquito más, tantito más Oye Pablo, tú tienes alma de gitanos y tú hubieras quedado un poco más